Bienvenido, pierde el balón, vuelve a bajarlo, nada, el mamá se correría, se va a levantar el ámbito, pasa. Violación, marcaron violación, saque para primero Ode, primero A, Ode, saque para ustedes. Volve a bajarlo, lleno de balón, b native, selecciona dos veces. Perdón, ganó, traje para siguiente Ode, helped her beforels, horse para llenar sus profesiones. Saca para el primero B, señora. ¿Vale? Esas desmascaciones no las veo. ¿Vale? 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 Revolución. Saca primero B. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!